Nos da mucho gusto estar en Texcoco, en el Estado de México. Como se sabe, estamos llevando a cabo las reuniones del Gabinete de Seguridad en los estados, en las entidades federativas. Ya terminamos la reunión del día de hoy, estamos analizando la situación de seguridad desde las seis de la mañana. En este caso, con la participación destacadísima del gobernador del Estado de México y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal. Es una relación, diría, ejemplar en todos los asuntos públicos. No hay discrepancias, diferencias, trabajamos unidos. Y en el tema de seguridad, de igual manera, como se sabe, en cada estado hay una mesa de seguridad. Lo que hacemos a nivel nacional todos los días, que nos reunimos, el Gabinete de Seguridad y recibimos el parte, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país, lo mismo se replica en cada estado y en el caso del Estado de México, el que encabeza la mesa de coordinación en esta materia, es el gobernador y él está presente y lleva la conducción de todo lo relacionado con la seguridad y con el propósito de conseguir la paz, de reducir la incidencia delictiva. De modo que vamos a escuchar el informe del gobernador y posteriormente el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, va también a presentar un informe de lo que sucede en el estado actual en materia de seguridad en el estado de México. Y posteriormente abrimos para preguntas y las respuestas a todos sus planteamientos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle su visita al Estado de México, darle la más cordial bienvenida aquí al estado y nos da mucho gusto que podamos tener esta reunión, tanto para evaluar las acciones en materia de seguridad como las acciones en materia de los avances del COVID-19 en el Estado de México. Si me permite, empezaríamos con las acciones en materia de seguridad. Tenemos una presentación con algunos avances que quisiera yo mostrar. Y agradecer también la coordinación, el trabajo de la mano que hemos llevado a cabo con el gobierno federal. Como lo expresa el señor presidente, hay una extraordinaria comunicación y coordinación con el gobierno federal en todos los ámbitos que trabajan en el Estado de México. Y agradecer al secretario de Defensa, al secretario de Seguridad, por supuesto, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Marina, al coordinador de la Guardia Nacional también, el trabajo que hemos llevado a cabo para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro Estado. Empezaría con el tema de seguridad. Tenemos una presentación por acá, donde tenemos brevemente algunas de las acciones. Primero, hemos tenido la definición de 32 regiones en el Estado de México, 650 colonias concentran los delitos de alto impacto, en donde trabajamos con presencia de todas las fuerzas estatales y federales. El Estado de fuerza que tenemos, quiero reconocer el gran apoyo porque se ha venido incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Ya llegamos a cerca de 9 mil elementos que tenemos de la Guardia Nacional en el Estado de México, lo cual nos ayuda a crecer de manera importante el Estado de fuerza y nos permite trabajar de manera con mayor presencia en todas las regiones. Un trabajo de inteligencia dirigido a tener objetivos específicos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto, en donde destacamos que se ha logrado una disminución del 17.4 por ciento en los delitos de alto impacto, en lo que va del periodo de enero a mayo de este año comparado a enero a mayo del año pasado. La presencia en los hospitales COVID por parte de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones y también un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos. Ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a haber una serie de saqueos en tiendas a tu servicio. Se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos, para detener a los responsables y para evitar que siguiera habiendo este tipo de sucesos. En la parte de homicidios, donde hemos tenido una disminución del 4.9 por ciento, hemos tenido una estrategia para definir 15 sectores en cuatro regiones del Estado de México que abarcan el 80 por ciento de los delitos. En estas regiones se han estado mapeando de manera muy puntual para darle seguimiento a las colonias que tienen mayor incidencia, días y horarios a los que esto sucede, para reforzar, por supuesto, la vigilancia y el patrullaje y llevar acciones en particular de operativos focalizados para la detención. Uno de los delitos que ha tenido incremento y que debemos atender de manera más eficaz es la extorsión. Estos delitos que además afectan a un número muy grande de ciudadanos, en donde principalmente a través del cobro de piso, la extorsión a transportistas se ha venido incrementando y hemos realizado operativos conjuntos con las fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos hechos de extorsión. Y hemos estado implementando un sistema tanto para el registro de base de datos de números telefónicos usados para el delito, como también estamos avanzando en un proceso del registro de voz de las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México para poder tener identificadas esas voces, debido a que la mayoría de estos delitos de extorsión se cometen en los centros penitenciarios. Tenemos un avance del 54 por ciento en este registro y por supuesto todo un tema de fortalecer las acciones para que no se lleven a cabo ya estas acciones dentro de los penales que se encuentran en el Estado de México. Regreso al tema de los saqueos, en donde hemos tenido 71 convocatorias y se ha logrado inhibir al 66, es decir, 93 por ciento de estos saqueos se han logrado inhibir gracias a un monitoreo de redes sociales, a un trabajo de inteligencia a través de las redes y un monitoreo permanente de más de 900 establecimientos de autoservicio a través de nuestro centro de mando, el C5. Yo hasta aquí mencionaría en la parte de seguridad y pasaría a la siguiente fase, que es el avance del COVID-19 en el Estado de México. Quisiera empezar haciendo una remembranza de las acciones que se han venido haciendo, porque es importante que tengamos conciencia de que esas acciones que se han venido haciendo nos han ayudado a evitar que la pandemia sea mayor y que la afectación tanto de contagios como de hospitalizados sea mayor de lo que originalmente se había estimado o previsto en el caso del Estado de México. Primero, con un seguimiento muy puntual, a través de 284 brigadas de muestreo para identificar a quienes hubieran tenido algún contagio, para darle seguimiento a los casos y síntomas y también para monitorear los contactos que estas personas hayan tenido. Y esto de manera muy temprana nos permitió estar identificando oportunamente los casos. Segundo, un esquema de filtro, de tamizaje que le hemos llamado nosotros con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales para que quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta pudiera contagiarse al entrar al hospital o si entrar a alguien contagiado, pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Estos filtros nos han servido de manera importante y también un esfuerzo de apoyar mucho a los grupos vulnerables, en especial, por ejemplo, adultos mayores y personas que tienen diabetes o hipertensión. Se ha estado repartiendo de manera permanente las medicinas que requieren en sus hogares para evitar que ellos se trasladen a los centros de salud. Tenemos 54 hospitales COVID en el Estado de México distribuidos de esta forma, que están atendiendo la pandemia de manera particular a través del 27 del ISEM, el IMSS, ISEMIN, ISTE, la Secretaría de la Defensa, que ha ampliado también sus instalaciones para tener capacidad para atender enfermos, y el Hospital de la Especialidad Iztapaluca. Más de mil 310 camas nuevas que se han instalado y un hospital inflable en Ecatepec. Contratación de 418 médicos, 990 enfermeras, que nos han permitido darle una mayor atención a las personas que han necesitado apoyo durante esta pandemia, así como, por supuesto, el equipamiento de los mismos. Y dentro de este esquema de preparación hay cinco instalaciones que se han adaptado para poder tener la disponibilidad si fuera necesario. Hoy en día no se han requerido utilizar porque la capacidad hospitalaria que tenemos ha sido suficiente e incluso va en disminución esa ocupación hospitalaria, un poco más adelante hablaré de ello. Pero hay cinco espacios en donde tenemos 750 camas, que es el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad Bicentenario de Nezahualcóyotl, aquí el Centro Cultural de Texcoco, el Auditorio de Tonanitla y el CRIT de Tlanepantla, que están listos para poder atender y ampliar la capacidad hospitalaria si fuera necesario. Los escenarios, y esto es algo muy importante y lo comentábamos hace un momento con el señor presidente en la reunión. Aquí en esta lámina podemos ver lo que era la estimación original de la pandemia, es decir, cuál era el escenario originalmente planteado y de no haber llevado a cabo todas estas medidas de acción que se hicieron, además de, y aprovecho para seguir haciendo un gran reconocimiento a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y que hicieron ese esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y ayudarnos a que esta pandemia se pudiera contener. Lo más importante era poder tener la capacidad de atender a todas las personas que requirieran atención médica, disminuir el número de contagios enfermos, por supuesto, y el número de personas fallecidas. La estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íbamos a tener el momento más alto de contagios con más de 20 mil infectados y 11 mil 500 hospitalizados. Esto hubiera rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos en el Estado de México para atender a todos los enfermos. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del gobierno federal, es que se ha logrado pasar a un escenario más reducido en cuanto al número de hospitalizados y de contagios y que la fecha, digamos, de mayor saturación haya pasado en la segunda semana del mes de junio y el número de hospitalizados máximo haya llegado a mil 944. Las líneas azules son el escenario original, las líneas verdes son el escenario real de lo que ha sucedido, gracias a todas estas medidas y acciones que se han llevado a cabo, que podemos decir con responsabilidad, con prudencia, pero también con optimismo que avanzábamos mejor de lo que podríamos haber ido de no haber tomado todas estas medidas y acciones para atender esta situación. Un corte al día de hoy en donde tenemos 31 mil casos positivos, 2 mil 557 activos, lamentablemente 3 mil 771 personas han perdido la vida y hoy tenemos 10 mil 480 sospechosos. Cómo está distribuida la hospitalización, la mayoría de los hospitalizados los tenemos en el Seguro Social y posteriormente ya en los sistemas tanto estatal como los de alta especialidad, IMSS, ICEMIN y la Secretaría de la Defensa, como podemos ver aquí en la lámina. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67 por ciento, ha venido disminuyendo, es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas dos semanas, es una noticia buena, importante, porque vemos que esto va en bajada, y una ocupación del 60 por ciento en las cámaras de terapia intensiva. El Estado de México lo dividimos en cuatro zonas, por la concentración poblacional y por la dinámica de movilidad que hay en cada una de las regiones del Estado. El 86 por ciento de los casos que tenemos en el Estado de México se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, en los 59 municipios de la zona metropolitana, por la movilidad, por la densidad poblacional, por la actividad económica, por toda esta relación que hay con el Valle de México, con la Ciudad de México, ahí se concentra el 86 por ciento de los casos, aproximadamente el 12 por ciento en el Valle de Toluca y el resto en la zona norte y sur del Estado. Quiero resaltar que estamos trabajando y hemos trabajado de manera permanente con una gran coordinación con la Ciudad de México en las distintas acciones que hemos llevado a cabo y las que seguiremos llevando a cabo hacia adelante. Esto es muy importante porque toda la zona del Valle de México nos divide solamente una calle y lo que sucede en una zona del Estado o en una zona de la Ciudad de México, al cruzar la banqueta estamos de un lado o del otro, de una entidad o de otra entidad. De ahí la importancia de llevar a cabo acciones de manera conjunta. Y ya hemos, además, homologado todas las actividades que se irán retomando hacia adelante para que sean las mismas actividades con el mismo porcentaje de aforo que se vayan retomando conforme avanza el semáforo epidemiológico, los distintos colores del semáforo hacia adelante. Resaltar, como lo decía yo hace un momento, que llevamos dos semanas con niveles de ocupación hospitalaria a la baja. Esto es un avance importante que nos permite ver que vamos en una etapa de mejoría y que nos permite pensar en continuar con una fase de un retorno seguro a las actividades, cuidando siempre lo que sea llevar a cabo las medidas de higiene y de sana distancia. Y en esta última lámina presentamos un plan de regreso seguro que se ha elaborado de manera conjunta con la Ciudad de México y que nos permite ver las distintas acciones donde hoy en día ya están abiertos en el caso del Estado de México los espacios al aire libre, es decir, parques recreativos, áreas naturales, zoológicos que nos permitan ya que la gente pueda estar llevando a cabo actividades al aire libre de manera segura con un aforo del 30 por ciento. Al pasar a la fase naranja estaremos abriendo ya hoteles, comercios, restaurantes, establecimientos, manufactura con un aforo del 40 por ciento y con, por supuesto, las medidas de higiene y de prevención y de sana distancia que son importantes mantener en todo momento. Al pasar a la fase amarilla estaremos ya incrementando el aforo a un 60 por ciento en todas estas actividades que se han abierto o que se abrirán en la fase amarilla, en la fase naranja, perdón, y ampliarla a espacios como museos, como teatros que podrían también incorporarse en ese momento. Y al pasar a la fase verde estaríamos ya reactivando y teniendo las actividades de manera ya normal y siempre previniendo y llevando a cabo las medidas de higiene, de prevención y de sana distancia. Dos temas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis. Uno es que en esta etapa que sigue hacia adelante es muy importante que hagamos conciencia de que cada quien debe ser muy responsable de hacer el mayor esfuerzo por cuidarse, por cuidarse a sí mismo con temas tan importantes como lo es el tener las medidas de sana distancia y el uso del cubrebocas para poder disminuir el ritmo de contagios o disminuir la exposición al contagio. Y que este regreso seguro sea ordenado, sea por etapas, sea planeado y con una gran responsabilidad para que podamos ir avanzando en esta etapa de retorno a las actividades en donde además se han incorporado más actividades a la fase de naranja pensando en la economía familiar en donde debemos de darle oportunidad a que se reactiven estas acciones y retomar el esfuerzo y el apoyo al crecimiento de la economía familiar. Yo lo dejaría hasta aquí por el momento agradeciendo nuevamente al señor presidente su presencia en el Estado de México y la gran coordinación y trabajo conjunto que hemos venido llevando a cabo con el gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. La lámina, por favor. Bien, aquí tenemos de los 125 municipios que tiene el Estado ubicamos nueve municipios que están ahí en la pantalla, Ecatepec, Nexahualcoyo, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cautitlán, Atizapán y Tultitlán, que estos nueve municipios se agrupan al 45 por ciento de la población, más de siete millones de habitantes, una alta densidad de población y coinciden, aquí vemos en la lámina, ahí en amarillo, de estos municipios, es la zona conurbada a la Ciudad de México, ahí vemos estas líneas azul y roja que son los ductos de Pemex, que también aquí en el Estado hay robo de combustible. Entonces, todo coincide en la población con la presencia delincuencial, con los delitos que se atacan aquí en el Estado. La que sigue, por favor. La incidencia delictiva, tenemos que el Estado tiene, considerando el total de delitos, el onceavo lugar. Hay dos delitos que tiene a la alza, de los nueve que monitorea el secretariado ejecutivo, es la extorsión y el narcomenudeo. Todos los demás están a la baja, a pesar de que tiene el primer lugar en robo a transportistas, el segundo en robo en transporte, el segundo también en robo de vehículos, pero todos estos delitos van a la baja. Ahorita lo vamos a ver en las gráficas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el robo a transportistas. En la línea punteada que está marcada aquí en la gráfica es la tendencia histórica, lo que tendría que llevar de acuerdo a cómo se ha comportado el delito, pero aquí tenemos otra raya en verde o en negro que está viendo la tendencia actual en base al trabajo que se está realizando para combatir este robo y hay una tendencia ligera a la baja, una tendencia que el trabajo que se ha desarrollado es lo que ha logrado reducir estos índices. Podemos ver en el acumulado del 2019 y el 2020, ahí vemos la comparación de la presencia delincuencial. La que sigue, por favor. Homicidios dolosos. De igual manera, aquí la tendencia la baja, la separación de lo que es la tendencia histórica y lo que lleva ahorita, el delito es muy pequeña, pero de todos modos es una reducción. La que sigue, el robo de vehículos, de igual manera, una tendencia a la baja con muy poca separación de lo que sería la tendencia histórica, pero con números reducidos. La que sigue, por favor, robo en transporte, aquí es la misma circunstancia, una tendencia a la baja. La que sigue, las extorsiones. Aquí es el delito que yo mencionaba que está a la alza, pero también vemos la comparación de lo que es el histórico con lo actual, el aumento es reducido. La que sigue, por favor, el secuestro, que citaba, que tiene de los primeros lugares a nivel nacional, también hay un trabajo importante que se ha realizado por las autoridades en donde se ve una tendencia también a la baja. Aquí vemos los acumulados, aquí tenemos los secuestros. En el 2019, 206, en lo que va del año, que es la mitad del año, 69. La que sigue, por favor, con menudeo, este es el otro que está a la alza, aquí vemos las proyecciones, aquí se está incrementando este delito, los números de los acumulados en naranja, en las barras naranjas. El robo a casa habitación, también un delito que se ha logrado reducir, la tendencia se ha cambiado y ahí va alguna tendencia a la baja en el Estado. la violación, otro de los delitos también a la baja, como ya lo cité, todos los delitos están a la baja, aunque sea con una reducida tendencia. Si tomamos en cuenta los delitos de impacto en forma general, la que sigue, por favor, aquí también se ve en lo que va de la administración una muy ligera también tendencia a la baja. El trabajo de las autoridades ha sido importante para lograr esta reducción, que no se crezcan los delitos y que vaya poco a poco esa tendencia hacia la baja presentándose con mayor regularidad. Si consideramos la que sigue, por favor, los homicidios dolosos en la entidad federativa, el total de los homicidios que tiene tres mil ochocientos veintiséis, el Estado tiene el tercer lugar, pero si vemos la gráfica, considerando esos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes en lo que va de la administración y considerados tamaño, tiene la que sigue, por favor, tiene el 20 lugar considerando o que está algo retirado de la media nacional, que aquí la vemos en color verde y el color rojo es el que corresponde al Estado. La que sigue, por favor, los municipios con mayor índice delictivo, ya lo cité, los nueve que habíamos considerado con mayor densidad de población, se le anexan Tecámac y los Reyes de la Paz para hacer estos municipios los que mayor número de incidentes delictivos tiene y los tres primeros estarían Catepecla, Nelpántega y Cuautitlán, que todos están aquí en la parte que colinda con la Ciudad de México. La que sigue, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado, la presencia principal de la fuerza tiene casi el 25%, que son más de siete mil policías centrados en estos municipios con mayor índice de población, con mayor índice de eventos delictivos. Aquí está concentrado la policía, también en lo que es el municipio de Toluca para poder disminuir los eventos delictivos y yo creo que esa estrategia ha dado resultado porque todos los delitos, como ya lo vimos en las gráficas, tienen su tendencia a la baja. En las fuerzas de seguridad del Estado que colaboran con… perdón, las fuerzas de seguridad federales que colaboran con las del Estado en las 32 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en que está dividida todo el Estado de México, hacemos un total de efectivos de 48 mil 404 elementos, de estos 42 mil 326 son operativos, el resto son personal que realiza alguna actividad en apoyo a esa gente que está desplegada en el Estado. Se tiene considerado para este año ya los proyectos de construcción de 10 instalaciones, ya iniciaron 10 instalaciones de la Guardia Nacional y para el siguiente año 12 más, llevamos en estas 12 para el 2021 un 69 por ciento en los trabajos de gestión de predios, el conseguir el predio que esté legalmente donado para poder iniciar la construcción en el 2021 y todas estas 22 instalaciones del 20 y del 21 están consideradas en las áreas también de mayor incidencia delictiva, como lo muestra ahí la lámina. La que sigue, por favor. En cuanto a resultados de la presente administración por parte de Sedena, Semar y Guardia Nacional, ahí los pueden ver ustedes en la lámina donde son más de seis toneladas de marihuana, 891 kilogramos de metanfetaminas, 101 kilogramos de cocaína, 337 armas entre largas y cortas, más de 11 mil cartuchos, 2 mil 609 tomas clandestinas que, como ya cité, el Estado tiene presencia de ductos, tanto de gas como de combustible y el delito del robo de hidrocarburos también está presente. Se han recuperado más de un millón y medio de litros de hidrocarburo, asegurado 47 inmuebles vinculados a este delito, 2 mil 168 vehículos asegurados, 652 mil dólares americanos, más de 51 millones de pesos y 2 mil 657 detenidos, resultados importantes. Esto es nada más en la parte federal, aquí habría que aumentar todo lo que ha desarrollado la parte estatal y municipal. El robo de hidrocarburos, aquí vemos en la lámina los ductos, el ducto de gasolina Tula Azcapotzalco, el ducto también Tula Toluca y el ducto de gas Cactus Guadalajara que también atraviesa el estado y ahí están concentradas las tomas clandestinas. La mayor cantidad de tomas clandestinas son en los municipios que hemos citado, coinciden con la zona conurbada, la Ciudad de México, coinciden con las poblaciones de mayor densidad y coinciden con la presencia delincuencial. Se han detectado 2.609 tomas. En lo que va de la administración están los aseguramientos, aquí en la parte baja de la lámina que son más de un millón y medio de litros de combustible. La que sigue, por favor. En el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, el señor gobernador ya estableció de las 54 instalaciones sanitarias que tiene el Estado, dentro de ellas en la aplicación del plan de N3 se tienen seis instalaciones hospitalarias, cuatro de ellas para hospitalización, camas de hospitalización y dos para terapia intensiva. Además de esta aportación al sistema de salud, se tiene 48 instalaciones a las cuales se les da seguridad con personal de Sedena, Semar y Guardia Nacional. Se han realizado 390 patrullajes en 125 municipios y tenemos siete fuerzas de reacción en el Estado para coadyuvar a cualquier necesidad que tenga el Estado que afrontar. En cuanto al plan de N3, plan marina y el plan de la Guardia Nacional para el auxilio a la población, se ha participado en la presente administración en 25 eventos de lluvias, en 178 frentes fríos, en 43 derrames químicos, en 23 explosiones, en 66 incendios forestales y 20 urbanos, en dos accidentes ferroviarios, dos aéreos y 17 vehiculares, se han rescatado a cuatro personas y se ha proporcionado apoyo a embarcaciones de recreo en 57 ocasiones, empleando un total de ocho mil doscientos veintitrés elementos y setecientos cuarenta y un vehículos. Muchas gracias.